Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos al canal Tarot Arte. Hoy vamos a tener una lectura especial, pero va a ser para algún signo zodiacal. Vamos a ver qué comunicación nos tienen para los signos. La comunicación va a ser para el signo de Capricornio. Vamos a usar las cartas del tarot. Disculpen que está un poco lento el canal, pero es que he tenido problemas técnicos para subir el video. Tuve que cambiar el teléfono y el que compré ahora es muy grande y no puedo sostenerlo con el equipo que tenía de agarrar el teléfono. Hice un ajuste ahí, espero que puedan ver bien las cartas. Ok, vamos a ver qué nos va a decir la barra española para esa persona del signo de Capricornio. A ver dónde está la energía. Concéntrate por favor en tu nombre. Aquí. Recuerden que esta lectura, como todas, es atemporal. No importa en qué momento usted la vea, en ese momento que usted la vea es el momento indicado para usted. Capricornio, tú aunque sientes que has tenido problemas con tu pareja, esta persona a ti te ama. Si han tenido problemas por una tercera persona, aquí me sale el tres de copa al revés. Vamos a enderezarlo para ver si esa relación se mejora. Pero sí, la persona te ama, aunque ha estado un poco distante, porque hay otra persona interesada en tu compañero. Has tenido problemas económicos, dificultad económica. Vamos a enderezar la carta para enviarte un poco de suerte. Se puede resolver el problema. Has tenido problemas económicos, pero viene una ayuda divina. Viene un dinero que te va a llegar. Y estás pensando en comprar una casa. Vamos a ver si eso se da. Ha tenido dificultad en la obtención de una casa. Pero veo firmas de papel. Este ayuda a un caballero. Un caballero te va a hacer la ayuda para que tú puedas hacer la gestión del banco. Aquí me lo confirman con el ar de espada firmemente. Firma de papeles, de documentos. Vamos a subir las cartas para que puedan seguir observando. Las cosas van a mejorar con tu amor. Van a mejorar. Veo que va a haber mucha pasión, muchos momentos de encuentros íntimos. Y veo que te llega otra persona a tu vida. Tú vas a decidir entre dos hombres. Un hombre que es uno delgado, pelo castaño. Lo veo con espejuelos. Altura como 5'7". Que ese es tu compañero actual. Pero viene un hombre un poco mayor, pero muy interesante. Que está bien económicamente. Lo veo con el pelo canoso. Y que ese hombre trabaja mucho con las manos. En cuestiones de... Cuestiones como de ingeniería o mecánica. Vamos a verificar esta lectura que nos ha dado la baraja española. Española, con las cartas del tarot de las sirenas. Capricornio, concéntrate en tu nombre, en tu persona. Recuerden que puede aplicar el caso a usted. Si usted es mujer o hombre, de acuerdo a usted. Vamos a dividir en tres. Y verificar dónde está la energía. Concéntrate, Capricornio, en lo que deseas saber. Aquí. Capricornio, te sientes con mucha presión. Te sientes abatido o abatida. Porque te has visto una lucha constante. Mucho trabajo. El deseo de conseguir una casa. Entiendo que estás viviendo en un lugar donde tienes muchos problemas con los vecinos. Que no te sientes bien, a gusto. En relación de tu pareja. Has pensado que tu pareja es un poco picaflor. Un poco infiel. Y eso te causa mucho estrés y mucho sufrimiento. Pero recuerda que la baraja española dijo que esa persona sí te quiere a ti. ¿Ves? Te has sentido así. Te has sentido mal. Que piensas que tu pareja es infiel. Sí, ha habido una mujer que ha estado detrás de tu compañero. Pero si tú ves, la carta está al revés. En todo momento ha rechazado a esa persona. Vamos a seguir. Vamos a dejarlo al revés para que no se den esa relación con esa tercera persona. Tú quieres irte en un viaje, pero todos los aspectos de viajes lo tienes, este, como vamos a decir, atrasado. Como dirían en inglés, in-hold. Y lo tienes atrasado porque hay una persona mayor que depende mucho de ti. Puede ser una madre que está necesitando tu ayuda. Porque se ha visto con situaciones de enfermedad. A veces tú piensas y todo el mundo se cree que tú eres la maga o el mago. Que puedes estar dispuesto para todo el mundo y hacer todo. Pero te has sentido sin fuerza. Pero a pesar de que te has sentido sin fuerza, Dios siempre te ha acompañado. Y eres como la reina de oro. Que puede hacer magia con el dinero que tiene, aunque sea poco. Da para todo. Eres muy organizada, organizado. Paga tus biles, hace tu compra. Tienes ayuda a tu madre y a tu familia también. Te viene algo bueno por justicia divina. Porque Dios ha visto todo tu sufrimiento. Ves, aquí está el... La carta está al revés. Esta carta te representa a ti. El caballero de copa. Que se siente abatido. Se siente solo y no siente el apoyo de su pareja. Aquí está la carta revés. Y ves como... Sientes como si el amor entre ustedes estuviese muriendo. Pero no te des por vencida. Tienes que tener mucha fe. Mira, aquí te estoy diciendo. Te sientes como muerta en vida. Te sientes sin fuerza. Te sientes que eres el pilar de la familia. Y tienes que quedar para todos. El carro también sale al revés. O sea que los movimientos están estancados. Vamos a tener que explicarte cómo hacer una forma para poder abrir tus caminos, Capricornio. Vamos a enderezar la carta para que las cosas empiecen a fluir. Otra carta revés. Sí, aquí está. Mira, esa persona, las dos cartas estaban al revés. Vamos a enderezarla. Porque es que los problemas económicos y los problemas familiares están dejando que ustedes como pareja puedan manifestar y desarrollar somas. Pero ustedes son armas gemelas. Son el rey y la reina de espadas. Que a pesar de todos los sufrimientos, de todas las cuestiones que estamos pasando con la pandemia, la falta de trabajo, han estado unidos en una lucha para salir adelante. Y a veces chocan ustedes porque son como si fueran mirarse en un espejo. Son iguales en el carácter. Es como tener dos huellas machos en una cueva. Pero a veces uno tiene que ceder un poco. Escucha a tu pareja. A veces hay que complementarse para poder salir adelante. Vamos a seguir con la lectura. Estamos enderezando las cartas. A ver si podemos darle una ayuda a Capricornio. Para que esas energías se muevan a su favor. Estaba al revés, pero la he enderezado. Aquí vamos a ver cómo las cosas empiezan a mejorar en la relación con tu pareja. Quiero que saques tiempo para ti, Capricornio. Para compartir, para salir como antes. Aunque sea en el carro, con la mascarilla. Aparecen en la playa. Vayan a comer juntos. Y van a ver momentos de mucha pasión. También tienes que pensar que uno no se puede enfocar mucho en la cuestión económica. Ustedes ambos, Capricornio, tú y tu pareja, han estado en una forma que están como presos en vida. En una cárcel. Se han enfocado solamente en la obtención de bienes materiales y en el trabajo. Y por eso es que están muy agobiados. Tienen que comprender. Y si te fijas en esta carta. El candado está abierto. Pero la persona no sale de esa jaula. Se está muriendo ahí. ¿Por qué? Porque solamente tiene su mente en obtener dinero. En estas cosas que a la hora de la verdad, aunque te sirvan para pagar los billes, las cosas más felices de la vida son gratis. El pan nunca a uno le falta. Nunca le va a faltar el pan. Créeme que no. Trata de enfocarte en vivir una relación feliz con tu pareja. En salir. En dedicarse tiempo. En poder dialogar los asuntos que le están afectando. Y que lo tienen con mucho estrés y muchos problemas. Aquí vemos que parte de la relación de ustedes se ha visto afectada también porque tú estás prestando oído a personas que a veces quizás no de mala forma, pero te dicen cosas y te drenan. Te drenan en el sentido de que te ponen a dudar de tu pareja. A dudar o te dicen, mira, vi que estaba hablando con tal persona o verificar el teléfono porque tú eres muy buena, eres muy sana. No. Esa persona en todo momento en las cartas han dicho que sí hay una mujer que está interesada en él, pero que ha rechazado totalmente a esa persona. Se siente como el colgado. Se siente como que no importa lo que él haga, tú siempre le protestas, le discutes y no lo valoras. Por eso a veces tú lo ves que él está distante contigo. A veces tú has pensado en terminar la relación, en decir, yo lo amo, pero tengo que dejar que se vaya. Tengo que pensar en que necesito que esa persona tome la decisión para ser feliz a ambos. Pero no porque tú eres su estrella para esa persona, tú eres su mundo, eres su todo. Aunque él es poco expresivo y un poco frío, sí te quiere. Y recuerda a ese hombre que te salió en la lectura, que te está rondando, aunque se vea como un espejismo, que se vea que está bien económicamente, que te ofrece villas y castillas, tienes que pensar muy bien porque en la hora de los problemas que has tenido, tu compañero siempre ha estado contigo. Sientes que te hace falta un poco de pasión, que ustedes no han podido compartir como pareja porque siempre están pendientes de la familia, de la persona que está enferma, de los hijos. Parece que ustedes tienen tres hijos y esos hijos le quitan mucho tiempo a ustedes como pareja. Aquí veo a tu compañero, el rey de copas, que por justicia divina siempre su compañera va a ser tú, porque él ve que tú eres una mujer, una mujer luchadora, una mujer ingenua. Si tú ves aquí, el paje de bastos está sosteniendo una vara, una vara que tiene poder. Como te dije, tú hacías magia con lo poco que tienen. Tú haces magia para que la relación siga bien y siga en pie. Mira, tres de copas, felicidad dicha. Aunque han tenido problemas, esa persona no puede vivir sin ti. Su mayor temor es que tú te le vayas, que tú termines con la relación y lo dejes, porque si tú te vas, se va a quedar mal. Bueno, sinceramente, esa es tu persona, esa es tu alma gemela y ahí hay amor para ti, Capricornio. Y hay que perdonar si tal vez lo cogiste con algunos mensajes de texto o alguna cosa extraña con otra mujer, pero piensa pues que quizás fue una forma de él liberarle el estrés de los problemas, de sentirse admirado, sentirse guapo, sentirse querido, porque a veces las personas se sienten solas. Vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles. Un último mensaje para decir qué iniciales, de qué nombre es esta lectura. Mientras barajo las cartas, concéntrate en tu nombre, Capricornio. Vamos a ver qué otro mensaje te dan los ángeles. Que entregues algo, que trates de conectarte con amistades del pasado, recordar buenos tiempos, música de buenos tiempos, salir con tu compañero, salir paisaje. Y me dice la carta de que tú eres una persona perceptiva, que tienes tus dones también, sientes las cosas, a veces te dan sueños, premoniciones. Que puedes que tengas una visión de las cosas que van a pasar. Pero tienes que tratar de perdonarlo y transformarte, porque tú sientes que él te fue infiel. Tú dices, yo lo sé, pero es que yo estoy segura que lo hizo. Pero no, a veces uno ve cosas donde no las hay. Transfórmate y perdona, porque esa persona no te ha sido infiel. El ángel del nuevo orden te va abriendo los caminos. Vas a empezar a fluir tu energía para que todo te vaya bien. Tienes que tratar también de cuidarte como mujer, no solamente estar pendiente de los quehaceres de la casa y los oficios. Tienes que hacerte desear que tu compañero se fije en ti, arreglarte, perfumarte, ponerte bonita. Van a recibir una sorpresa de un viaje que les va a surgir. Y sí, es tu alma gemela. Mira. Te acompañan tres arcángeles que están contigo. Eres una persona muy afortunada. Esos arcángeles te dicen que vas a recibir cosas buenas, que vas a dar un viaje y que esa persona es tu compañero, es tu alma gemela. Así que deja la duda y deja la desconfianza, Capricornio. No estés viendo cosas donde no las hay. Vamos a ver qué iniciales. Para qué nombres ha sido esta lectura. Y por favor, háganse miembro de mi canal. Espero se suscriban. Le den like a los videos. Enciendan la campanita para las notificaciones. Y muy importante, comparte este video y dime dónde lo has compartido por si quieres participar de una lectura gratis para ti. E y O se unen y son almas gemelas. Salieron hasta los dos con el mismo color. Se unen S con la H. N con B. Parece que están viendo muchas personas que están con su alma gemela. Porque ese H, alma gemela, O y E y B y N. M y K, que han tenido muchos problemas, muchas discusiones, muchos celos, se vuelven a unir. Esta salió repetida. La voy a eliminar. Vamos a ver por aquí. C y B. Veo un embarazo. Un nuevo miembro para la familia. Con C y B. Y la N por aquí. Oye, cayeron todas en pareja. La U que estaba repetida. N y U. Se unen. N viene del extranjero para encontrarse con U. Entiendo que esta relación es una relación de internet. Estaban bastante distantes, pero se unen. Les agradezco su atención. Les agradezco que estén viendo este video. Y por favor, compártanlo para que llegue a más personas. Porque este canal se ha abierto para brindar luz y ayudarlos a ustedes. Que Dios me los bendiga. Gracias.